Alicia Una mañana de invierno el sol no salió Estaba de luto el pueblo donde ella vivió Una mañana de invierno el sol no salió Estaba de luto el pueblo donde ella vivió La nota de Buencho Valencia Quedaron de luto cuando murió su Alicia Dorada El pueblo hoy todo comenta Toda la tristeza con que se cansa aquella tornada Allá en Flores de María junto a la quebrada Quedó la casa cerrada donde ella vivía Allá en Flores de María junto a la quebrada Quedó la casa cerrada donde ella vivía Alicia Alicia se volvió canción Pero mi acordeón no quiso tocarla con alegría El pueblo Flores de María El pueblo Flores de María Donde está el recuerdo que todos cantan con gran dolor Se murió Alicia Dorada Se murió Alicia Dorada y el pueblo lloró Con mi nota pesarada llora mi acordeón Se murió Alicia Dorada y el pueblo lloró Y con nota pesarada lloró Y con nota pesarada lloró mi acordeón Y con nota pesarada lloró mi acordeón Todos mis amigos saben que no respeto Músicos ni profesores de la provincia Todos mis amigos saben que no respeto Músicos ni profesores de la provincia Cuando comía acordeoncito aquí a la mano Nada más se oyen rumores por la ribera Lo digo pa' que lo sepan los provincianos Que yo sí soy el respeto del Magdalena Lo digo pa' que lo sepan los provincianos Que yo sí soy el respeto del Magdalena No lo aguarde y te pregunto A ver cuál es el coraje de tu memoria Lo digo pa' que lo sepas Emilianito Y por qué que tu rutina no está en la historia Lo digo pa' que lo sepas Emilianito Y por qué que tu rutina no está en la historia Y por qué que tu rutina no está en la historia Y por qué que tu rutina no está en la historia Y por qué que tu rutina no está en la historia Gracias.